Para toda mujer ser madre es una bendición, sin embargo para las que no tienen recursos se vuelve muy complicado. Tal es el caso de dos jóvenes que habitan en Norias de Ojo Caliente, zona no municipalizada. ¿Eres madre soltera? Sí, sí, incluso no tengo nada para mi bebé y pues sí, sí necesito. ¿Y qué te hace falta ahorita? Pues me imagino que hay necesidades aquí. Sí, pues todo, para los cuartos, más que nada que los cuartos y el servicio de aquí, del POSI, de aquí de la colonia. Marielena y Miriam son dos de las más de 200 jovencitas embarazadas que viven en pobreza extrema en Aguascalientes, esto según datos del DIF municipal. ¿Cómo le haces ahorita? Pues batallándole. ¿Y trabajas o cómo haces para salir? No trabajo, soy desempleada. ¿Qué petición le harías a la ciudadanía que te ve para que te pueda ayudar? Pues con lo que sea su voluntad, ¿verdad? Sí. ¿Tú tienes otro niñito aparte? Yo ahorita tengo uno de un año. El problema es que además que no cuentan con los servicios básicos y por consiguiente con una vivienda digna, no tienen recursos para la llegada de sus hijos. ¿Cuántos meses tienes ya? Tengo siete meses. ¿Ya está por nacer y no tienes nada? Sí, ya. No, pues lo que me puedan regalar y pues se les agradece. Estas dos mujeres tienen varias cosas en común. Son habitantes de Norias de Ojo Caliente. Muy jovencitas, se embarazaron y son de escasos recursos. Es por este motivo que hacemos el llamado a la población, ya que requieren pañales, cobijas, ropita y todo lo necesario para recibir a sus angelitos. Para quien corresponde a Aguascalientes, Sabrina Zamudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!